Los Sanfermines han llegado a Zaragoza. Esta mañana la Casa de Navarra ha celebrado el inicio de los festejos lanzando el tradicional chupinazo a las 12 en punto, coincidiendo con el estallido en Pamplona. Más de 100 personas han bailado al son de la música para celebrar desde Zaragoza las fiestas de su tierra. En mi caso como vicealcalde es una enorme satisfacción el poder inaugurar y celebrar las fiestas de Sanfermín en esta ciudad. Tirar el cohete es algo que emociona. Y emociona porque los zaragozanos siempre, con los pamplonicas y con los navarros, como decía el representante de Navarra que estaba con nosotros, somos como primos hermanos. Diría que algo más, sobre todo, para todos los navarros que viven en Zaragoza. Así que hemos tenido, como siempre y como todos los años, viva Sanfermín y que las fiestas también sean en Zaragoza. Todos los que han acudido al estallido del cohete han podido disfrutar de la música sanferminera. Ninguno de ellos ha querido desaprovechar la oportunidad y bailar al son del ritmo. Algunos de los asistentes han manifestado la añoranza que sienten por su tierra, aunque desde Zaragoza las celebraciones no han hecho más que comenzar. Primero, con mucha pena por no poder estar allí. Y segundo, pues muy feliz. Miren todo con las generaciones. Y ahí traigo a la pequeña, traigo a las todas. Y eso, sobre todo, acordándote los muchos de allí, pero por lo menos lo podemos vivir. Está delicia esto, de verdad, el flujo. Lo tenía que hacer en todas las ciudades de España. Las fiestas en honor a Sanfermín se celebrarán con varias comidas y cenas. Aunque el acto más importante será una misa y una ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, que se celebrará mañana a las 7 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!